Hoy en plena época de recolección de plantas silvestres y bueno, se me ha venido a la cabeza un mensaje súper importante que quiero compartir y es que vamos a cortar con tijeras, ¿de acuerdo? Así que mi recomendación de hoy es no cortar con los dedos, no cortar con las manos, con las uñas, intentar coger unas tijeras de podar, si puede ser, y si no, pues una navaja, unas tijeras de la cocina, un cuchillo, ¿de acuerdo? Intentemos hacerle el menor, menor daño posible a la planta que vamos a recolectar y siempre teniendo en cuenta de que, veis, por ejemplo, aquí estoy recolectando el erísimo, la hierba del cantor, y hay una barbaridad, hay un montón. Entonces, yo veo que hay una comunidad de este vegetal que me interesa recolectar, entonces puedo hacer un impacto aquí de recolección, ¿de acuerdo? Si vemos que hay muy poquitas especies, por ejemplo, mira, la malva, no sé si lo puedo enfocar bien, la malva, en esta zona, por ejemplo, hay muy pocas, muy pocos individuos, entonces la malva, pues mejor la voy a recolectar en otro lugar donde haya una comunidad mayor. Y lo que decía, cortar y no arrancar, imagínate que te arrancan el pelo o te lo cortan, aquí está la diferencia, ¿verdad? Pues esto, esto es lo que quería decir hoy, que no es lo mismo arrancar que cortar. Bien, espero que sigas el consejo, gracias y buena primavera.